Yo ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Fulgores de luna Musitando estaban Tu pálida faz Y al mirarlos Sentí que mi alma Musitando estaba Un reproche eterna Por eso Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Fulgores de luna Musitando estaba Musitando estaban Tu pálida faz Y al mirarlos Sentí que mi alma Musitando estaba Un reproche eterna Por eso Por eso Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así No me iba a hacer feliz 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 Gracias.